Muy bien, estamos aquí con Jimena Dos, tres, cuatro con Jimena Jimena, recuerda entonces Podemos juntar tres y arrancamos con ganas Uno, dos, tres, con ganas Jimena, vamos Dale, dale, vamos, vamos Jimena, vamos, vamos Vamos Jimena, vamos Vamos Jimena, muy bien, sigue corriendo con ganas Chao, sigue, sigue Jimena con ganas Sigue con ganas Jimena, más ganas, más ganas, pasos largos Muy bien, chao Muy bien mujer, vente, recuerda de acá Eso es, recuerda de acá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso con la mano? Muy bien ¿Qué es eso? Muy bien Muy bien ¡Vamos, Sonsita! ¿Viste hacia arriba? ¡Vamos, Sonsita! ¡Vamos! ¿Viste hacia arriba? ¿No? ¡Eso es! ¿Vale, Richard, por favor? ¡Vamos! ¡Ya andamos! ¡En todos los animales! ¡Vamos! 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 ¡Cállate! 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 ¡Párate! 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 ¡Muy bien! ¡Nos seguimos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Vamos! 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 Gracias.